Qué gusto saludarles, estamos en Vejez Creativa. En esta ocasión les invito a prestar atención a la conversación que vamos a tener con el doctor Alberto Ávila Funes. Pertenece al Departamento de Gediatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador. Subirán uno de los hospitales más prestigiados, doctor, de nuestro país. Qué honor tenerte con nosotros. Gracias por su invitación. Cuéntame, por favor, fragilidad es el tema que queremos abordar el día de hoy. ¿Qué significa en el contexto de la vejez y el envejecimiento? Pues ese es un tema relativamente reciente en el cual cuando hablamos de una persona adulta mayor frágil nos referimos a aquella que tiene una gran susceptibilidad o es vulnerable o es propensa a sufrir un problema de salud grave. ¿No somos todos frágiles? No, pero hay que reconocer que el envejecimiento, el paso del tiempo, aumenta la probabilidad de ser frágil. Igual el tener muchas enfermedades también podría aumentar la probabilidad como el tener algún tipo de discapacidad, pero no son sinónimos. Entonces es un poquito de riesgo la edad, entre más años puedo ser más frágil y puedo ser una persona frágil aunque no tenga 80, 90 años. Así es, digo, la diferencia es clara, las personas las pueden ver en su casa, todos conocemos a una persona de 80 años que camina, hace sus cosas, anda en forma y demás. Y conocemos desgraciadamente a alguien de en sus 60 que pues tiene muchas enfermedades, es dependiente y con cualquier problema de salud pues se pone grave y algunos llegan a morir. Entonces el paso del tiempo, ese envejecimiento cronológico no es lo mismo, ese envejecimiento biológico que podemos tener. ¿Esa fragilidad es una evolución o un día me puede caer, un día amanezco frágil? No, normalmente es la instalación de manera progresiva de esta condición. No es una enfermedad y la debemos de ver como tal, sino un estado de riesgo en el cual pueden caer las personas. ¿Qué puedo hacer para prolongar el bienestar? Esa es la pregunta clave y es en la cual estamos trabajando, debido a que las causas de este estado de riesgo no se conocen, hay múltiples propuestas. Debido a que los músculos, los huesos, el sistema de defensas, el sistema inmune, las hormonas, particularmente aquellas que nos hacen crecer pues aún en etapas tardías, son las principalmente implicadas en la aparición de esta fragilidad, las intervenciones van en esa dirección. El promover una vejez saludable, entonces podría resumir, que ha demostrado ser efectivo el ejercicio y desde toda la vida, pero tampoco nunca es tarde para empezar. Para empezar, no le hace. Y el tener una buena alimentación, recordar que la dieta variada, que incluyente y demás es deseable hasta épocas avanzadas de la vida y evitar pues el uso de suplementos, vitaminas y demás que no tienen ningún tipo de justificación. Y del mismo modo, hay cosas que se saben que no son efectivas y que desgraciadamente muy populares entre la población. El uso de hormonas, la gente tiende a inyectarse cosas o a buscar soluciones milagrosas, buscando entre vacunas, se meten aparatos, hacen una inversión de muchas cosas, tratando de prevenir esto que llamamos fragilidad y desgraciadamente no funciona. Pero fíjate que nos dices algo muy importante, Alberto. En las manos de cualquiera y casi a cualquier precio, en cualquier presupuesto, podemos hacer ejercicio. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que no se requiera la disciplina o a veces tener, pero puedes hacer ejercicio en casa, unas ligas, unas pesas improvisadas, en fin, salir a caminar. No es necesaria la inscripción a un gimnasio. No es necesaria la inscripción a un gimnasio. Y la otra es que podemos ser selectivos en nuestra alimentación, buscar calidad en lugar de cantidad, invertir en calidad y no. Entonces casi podríamos decir que cualquier persona, reeducándonos un poco, podríamos tener un buen envejecimiento. Así es, así es. Yo sé que hay pobreza y yo sé que está difícil el asunto, pero se puede. Así es. Sabemos que ahora una persona que se vuelve adulta mayor, que sabemos que en México es a partir de los 60 años, podría aspirar a vivir al menos 20 años más. Digo, qué bueno, esas son buenas noticias, pero lo malo de esa parte es de que esos 20 años, casi una cuarta parte podrá vivirse en una gran dependencia. Y es para lo cual estamos nosotros trabajando, el vivir más, pero con mayor autonomía, promoviendo medidas que la persona se haga, se mantenga más autónoma e independiente. Y ese último periodo de dependencia, esa compresión de la enfermedad que se le llama, pues sea lo más pequeña antes de que muramos. Oye, fíjate, yo no necesito, dijiste hace rato, no necesito ni suplementos mágicos, ni inyecciones maravillosas, ni hormonas espectaculares. La alimentación es suficiente a mi adultez mayor. Claro, habrá que individualizar a las personas, porque si ya tiene algún tipo de enfermedad, no sé, del riñón, del hígado, del corazón, posiblemente alguna modificación de su alimentación requerirá. Pero si no, lo mismo, prácticamente lo mismo que nos servía de jóvenes, nos sirve de más adultos. Quizá un aumento en la cantidad de proteínas en cierta proporción, porque es lo que nos ayuda a conservar los músculos. Pero en lo global, pues se mantiene igual. Y este es un mensaje muy importante, porque en personas, sobre todo las muy mayores, aquellas de mayores de 80 años, cuando luego no tienen el poder de decidir por ellas mismas, que decide el hijo, la hija, el familiar, son los que a fuerza quieren que coman al parejo de toda la familia, quieren meter vitaminas, el suplemento. Cuando no se dan cuenta que hay ciertos indicadores para ver que la persona está bien. O sea, si mantiene su peso, si no hay otros cambios en lo que hace. Por ejemplo, son buenos indicadores de que, aunque aparentemente la persona coma poco, pues parece que está comiendo lo que requiere. Y eso es muy importante. No necesitamos grandes cantidades, sino calidades. Así es. Eso es bellísimo. Y luego otra cosa que acabas de... que mencionaste también. Hay que estar haciendo ejercicio, hay que comer bien. Y nos preocupa mucho el mantenimiento de un cerebro saludable. ¿Nos sirven estas dos cosas? Claro, porque si hablamos de la fragilidad desde su aspecto, quizá más simple de entender qué es el aspecto físico, la debilidad, el enlentecimiento, el hacer poca actividad. Pero existen otros componentes de esta fragilidad. Uno de ellos es, por supuesto, la memoria, la cognición, que es un elemento fundamental. Se puede ser frágil desde este aspecto, pero también hay una fragilidad social o psicosocial, en donde también problemas muy frecuentes en la vejez, particularmente los del estado de ánimo o lo de la memoria. Y los problemas, cuando hablo de social, no solamente hablo de lo económico, sino de la red, la interacción que la persona pueda tener o los propósitos que tenga de vida, estos también pueden contribuir a la fragilización de las personas y se vuelven potenciales blancos para tratar. Si yo soy frágil desde el punto de vista social, habrá que buscar qué herramientas existen a mi alrededor para fortalecerme y evitar que yo caiga a problemas. El problema de esto, de ser frágil, son sus complicaciones. Yo soy frágil, ¿qué me puede dar? Puedo tener mayor riesgo de que me hospitalicen, puedo mayor riesgo de que entre a un asilo, puedo tener más riesgo de enfermarme de otra cosa o tener discapacidad mucho más grave o finalmente morirme. Me caigo muchas veces por fragilidad. Claro, también las caídas son consideradas como un desenlace, una consecuencia de esto, de esto que llamamos fragilidad. Y es fácil de entender, otra vez, si el músculo particularmente está afectado, la fuerza, la agilidad que yo pueda tener para mantener bien esta función y no tener ese tipo de accidentes, pues sucede. Y ahí entra el ejercicio otra vez. Así es, así es. Pues queda como que muy sencillo, ¿no? Digo. Queda muy sencillo de actuar y es lo que más nos cuesta. Ejercicio y alimentación. Movernos y comernos bien y dejar malos hábitos que también nunca es tarde. ¿Qué serían? El dejar de fumar, un consumo moderado de alcohol, digo, no es una prohibición. Se ha visto que existe cierto beneficio con ciertas cantidades. El usar aquellos auxiliares que me permitan tener un contacto, o sea, si yo tengo un problema auditivo, debo usar mi aparato, los anteojos, si estoy deprimido, atenderme, si tengo problemas de memoria, atenderme. Y eso asegurará probablemente de que haya menor probabilidad de tener estas complicaciones. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted. Por su tiempo, por su presencia, muchísimas gracias. Le hablo de tú, le hablo de usted. Bueno, estuvo con nosotros el doctor Alberto Ávila Funes, que viene del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y espero un año de estos aprender a decir el nombre completo. Esto fue Vejez Creativa. Le agradezco mucho su atención y no se le olvide dos grandes ideas para envejecer con calidad de vida, ejercicio y calidad en nuestra alimentación. No lo olvide. Gracias. 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 Gracias.